Hola que tal mi gente como están por aquí Xeneco trayéndote otra reacción más recuerda por favor suscribirte recuerda dejar tu like recuerda que también vamos a hacer muchas pausas por motivos de copyright este vídeo me lo recomendó una chica peruana y resulta señores que esta canción mi mamá me la cantaba hace más de 11 años porque mi madre siempre ha viajado a Perú y le encanta la cultura peruana entonces señores ya se aprendió esa canción y no dejaba de cantarla entonces vamos a reaccionar a ella ok yo quiero que me dejen algo en los comentarios señores y es de quién es esta canción originalmente de maricarmen marí o maricarmen marí pertenecía al grupo donde cantaban esta canción porque estoy ahí súper confundido mi gente así que déjenmelo ahí en los comentarios por favor ok la que está cantando ahorita es la voz original entonces no qué bonita me gustó esa armonía en las voces de estas chicas espectacular señores me gusta me gusta guau mano que recuerdo me trae eso de verdad que sí que me den a mí que me den a mí pasito mami te mando un beso que esta canción me la enseñaste tú oye me esta canción en 2023 que yo la estoy escuchando se oye genial y la banda la felicito porque tiene como esa energía la banda tocando increíble pónganse a bailar pónganse a bailar pasito vámonos pónganse a bailar pónganse a bailar escuchen esas voces señores pónganse a bailar pasito definitivamente de verdad hermosas las chicas la vestimenta de color está muy bien para que se note mucho en el escenario este las voces muy bien pulidas la banda muy bien pulida increíble señores yo siento que maricarmen marí es una mujer muy bonita delicada se ve maricarmen marí y canta también súper bien que me den un beso que me den un beso que me den un beso pasito que me den a mí que me den a mí me encanta señores que todas las participantes canten un pedacito eso es genial que me den a mí pasito que me den a mí Álvaro que me den a mí que me den a mí pasito que me den a mí que me den a mí increíble espectacular déjame abajo en los comentarios si hoy en día 2023 tú sigues escuchando esta canción tan genial bueno señores la canción de pasito tuntún espectacular increíble déjame en los comentarios si tú quieres la segunda parte de este vídeo que es otra canción del grupo de maricarmen marí pero de verdad que las armonías las voces todo fue increíble señores dejen su like por favor si quieren más reacciones como esta dejen su like suscríbanse y decirle a toda mi gente peruana que traten de compartir este vídeo porque yo siempre estoy apoyando todo lo que tiene que ver con Perú entonces si entonces ustedes compartiendo entonces ustedes compartiendo el vídeo hacen que la gente me hace que la gente conozca más el canal recuerden que este canal se llama Cheneco así que ya ustedes saben Cheneco 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 Cheneco